Tú me das alegría de tu presencia Solo tú, mi roca y mi fortaleza Ante tu trono me llenas de gozo Solo en tus brazos encuentro reposo Me das paz y ahora puedo danzar Y danzaré y tu nombre levantaré Y con gozo declararé que por siempre tu re destino Danzaré en tu presencia me gozaré Y con fuerzas yo cantaré Que por siempre tú eres digno, digno, digno Aleluya Nos cantamos, tú me das Tú me das alegría de tu presencia Solo tú, mi roca y mi fortaleza Ante tu trono me llenas de gozo Solo en tus brazos encuentro reposo Me das paz y ahora puedo danzar Y danzaré y tu nombre levantaré Y con gozo declararé que por siempre tu re destino Y danzaré en tu presencia me gozaré Y con fuerzas yo cantaré que por siempre tu re destino Vestido en tu presencia me gozaré Vestido en gracia, en ti hay libertad ¿Cuántos lo creen? Resucitaste en ti hay sanidad Sí, Señor Vestido en gracia, en ti hay libertad Resucitaste en ti hay sanidad Vestido en gracia, en ti hay libertad Resucitaste en ti hay sanidad Saltando, un, dos, tres Y danzaré y en tu nombre levantaré Y con gozo declararé que por siempre tu re destino Y danzaré en tu presencia me gozaré Y con fuerzas yo cantaré que por siempre tu re destino Digno, digno, digno Vestido en gracia, en ti hay libertad Resucitaste en ti hay sanidad Amén Vamos levantemos un aplauso en el nombre de Jesús Aleluya Vamos levantamos un aplauso en ti hay sanidad Ay, sayc, las mil diarios